Yo soy el resultado de María Ofelia Raimondo. Yo soy el resultado de promesas y sueños extraviados, esos que del alma sin permiso se han marchado. Es que cuando eso sucede parece que hasta duele la brisa, cuando la piel está huérfana de besos y caricias. Me gusta gozar de un eclipse junto al mar, de esa estrella que ilumine mi andar y rezar en ese altar hecho de arena y de sal. Es que se me pierde la mirada por buscarte detrás de esa luna brillante y plateada. Todo sabe de maravilla cuando te siento palpitar en mis orillas. Por eso no se debe malgastar el tiempo que el Señor nos ha otorgado para amar. A veces se sienten caricias y emociones y otras veces el alma está de duelo porque el amor está tan lejano que es imposible llegar a sus manos. Yo soy el resultado de un sueño de amor no realizado, pero soy dichosa por haber amado. Mi corazón al amor le entregó todo, pero su semilla fue a caer sobre el manto de lodo. No germinó y esa pena infinita dentro de mí se quedó. Ven, fecunda mi pecho con tu sabia tibia para que nazcan rosas de bellos colores en todos mis rincones. Tal vez llegues a ser tú y sólo tú ese hombre que me llene de ilusiones. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!